Es oficial, está confirmado, Julián Quiñones ya no es jugador del América El jugador se va, es decir, va a jugar su último partido, sus últimos dos partidos Julián Quiñones y se va a la Liga de Arabia Se va precisamente a la Liga de Arabia El Alcadisilla Es el nuevo equipo que quiere precisamente a Julián Quiñones Es un equipo que realmente es nuevo en Primera División Es decir, acaba de subir a Primera División Según la información, ellos están dispuestos a poner 15 millones de dólares Para llevarse al jugador colombiano Nada más, qué bruto, qué bárbaro Muchos están contentos, la verdad es que sí, están contentos Porque el jugador se va de la América Y miren, están contentos porque dicen Oye, ya, Julián Quiñones ya cumplió Ya cumplió en el América Ya hizo lo que tenía que dar Nos dio la 14 Que le vaya bien Es bueno que vengan ofertas De otros equipos para llevárselo Son 15 millones de dólares ¿Quién va a estar despreciando 15 millones de dólares? A ver, esa es la información y esa es la idea que traen al Gus, ¿no? Dicen, oye, ¿quién va a estar desperdiciando 15 millones de dólares? Nadie, solamente un loco desperdiciaría 15 millones de dólares Y ellos están dispuestos a poner 15 millones de dólares Para poder sacar a Julián Quiñones de la institución del conjunto americanista Precisamente porque tienen en manos Lograr una evolución futbolística Que logre precisamente una venta importante Entonces, hasta cierto punto Es una muy buena opción Es una muy buena solución Porque dicen, hey, con 15 millones de dólares Sin ningún problema Vas y te traes dos refuerzos de muy buena calidad O simplemente con la mitad de la lana Con la mitad de la lana Te traes precisamente Un jugador O un equipo Bueno, un jugador De gran envergadura ¿Sí? Te traes un equipo Ahí Bien chido ¿No? Porque Logras traer a un futbolista De buena Y la otra mitad Los otros 7.5 millones de dólares Ponle que te gastes 10 a lo mucho Que no creo Pero si te llegas a gastar 10 millones de dólares En comprar un refuerzo Te quedan 5 millones Eso lo guardas Lo guardas Y Para futuro Tienes lana para invertir en refuerzos Dicen algunos Es que es verdad Es verdad Es verdad Entonces Creo Que Hasta cierto punto Pues tienen mucha razón Hay muchísima razón El equipo de las Águilas del América Puede hacer eso sin ningún problema Pero bueno La decisión la van a tomar los directivos Hoy Lo único que resta Lo único que resta Es Solamente ver Sus últimos dos partidos Nada más No queda otra cosa En realidad No queda otra cosa Ya lo único que se juega Al final Son los últimos Dos partidos De Julián Quiñones Yo no sé Miren O sea Cada vez que el equipo Hace algo Este Sale precisamente Ofertas Y que se los quieren llevar Y que Y desmantelan al equipo Pasa mucho en el América Es Es algo normal Hasta cierto punto En el América Cuando llegan Este tipo de ofertas A la institución Este Por este tipo de jugadores ¿No? Por este tipo de futbolistas Que destacan Y luego pues ya Se los quieren llevar Y Dejan desmantelado al equipo O sea Imagínate Cuánto tiempo pasó Desde el 2018 Hasta el 2023 Para el América Campeonato Cinco años Intentaron con algunos jugadores Intentaron con otros Pues trajeron por aquí Trajeron por allá Le invirtieron Y le movieron Y bueno Tantas cosas que hicieron Y le movieron Y trajeron Y bueno Al final de cuentas Eh Tardaron Para que el equipo Se acomodara Trajeron a Julián Quiñones Trajeron al Cabecita Rodríguez Trajeron a Brian Rodríguez Trajeron a Diego Valdés Poco a poco El plantel campeón Se fue armando Pero tardaron cinco años Tardaron cinco años De aquella final Díganme quienes están Solamente Si me explico O sea De aquella final Díganme ustedes Quienes están Entonces Hoy el conjunto Americanista Pues tiene que Pensarle muy bien A que le tira Y ojalá Y el América Este pensando En un buen Refuerzo En un jugador En una En un futbolista Que pueda tener Las mismas garantías Que El América O sea Que tenga las mismas Garantías Que Julián Quiñones Ojalá Y que te pueda dar Las mismas garantías A Julián Quiñones Todavía le faltó Dar mucho En el América Eso Eso es Algo notorio Si Eso es algo Que se ve Eso es algo Que hemos visto A Julián Quiñones Le faltó Dar mucho más Pero Con lo que ha dado Le alcanza Para que lleguen ofertas Julián Quiñones Se va No por cuestiones deportivas Ok Y eso lo tenemos Bien en claro No es como aquellos jugadores Que dicen Oye yo no quiero irme a la MLS Porque yo todavía Este Tengo mucho que dar Tengo mucho que aportar Tengo mucho O sea No estoy para el retiro Tengo Me falta todavía Me acuerdo del tema De Jefferson Farfán No Cuando lo mandaron a Arabia El brother no quería irse No se quería ir Precisamente porque decía Yo tengo mucho que aportar todavía Tengo mucho fútbol Esta liga es precisamente Para el retiro Yo todavía no estoy para retirarme Y Julián Quiñones Prefiere Bueno Y hay algunos jugadores Que prefieren lo deportivo Antes que Que los manden a ganar dinero Julián Quiñones Prefiere el dinero Y ni modo Es válido Es válido Preferible Hubiera estado Que escogiera Europa ¿No? Un equipo europeo Un equipo que realmente Le dé Un crecimiento Futbolístico Y que pueda lograr Y que pueda alcanzar Preferiblemente Un equipo de este calibre Pero no El brother no quiere El brother Dice no Yo estoy contento Con lo que tengo Con lo que hay Con lo que me han dado Y ya se acabó Prefiero Prefiero mis billetes Prefiero billetes Prefiero Este Ganar un Ganar una lana Este Y se acabó Ni modo Tienen Tiene Hasta cierto punto Tiene lógica Y él quiere Deportivamente Yo no sé Sería de locos Que en algún momento La selección mexicana Lo seleccionara Estaría de locos O sea Sería una tremenda locura Que El equipo De La selección mexicana Lo llame O sea Estaría Cometerían Una terrible locura Si llegan Y le Y le llaman Le hacen el llamado Para la selección mexicana Estando en Arabia Estando en Arabia Yo digo Que ya perdió Su oportunidad Ya perdió Si Ya perdió Ya no hay más Ya el jugador Ya Dio lo que tenía que dar Y Ya no hay más Tampoco ha sido determinante La selección mexicana Entonces Peor tantito Si se va A Arabia Ya se le acabó el corrido No hay mucho que Pues que ofrecer ¿No? Al final de cuentas O sea Que vas A que A que vendría Si el fútbol de Arabia No es competitivo No tiene Una gran competencia O sea No tiene un nivel De crecimiento En cuestión de billetes Está bien Pero En cuestión deportiva Simplemente no le alcanza Así es Julián Quiñones No te alcanza No le alcanza Y si Está bien Sigue tu destino Sigue los dólares Sigue Sigue lo que quieras Está muy bien No hay ningún problema Sigue Pero Entiende Que Futbolísticamente hablando Ya no vas a aportar mucho Para la selección No te alcanza Casi No te alcanza No te alcanza